Es tiempo de las mujeres, es el lema que ha acompañado a la senadora Xochitl Galvez, quien visitó este martes la capital coahuilense y quien aseguró estar muy al pendiente de las necesidades que tiene el Estado y que el gobierno federal no ha acatado. De igual forma, el panista Santiago Krill aseguró que no dejará su cargo como presidente de la Cámara de Diputados, ya que de hacerlo, Morena revocará las controversias constitucionales que ha impulsado, como la que interpuso en contra del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de infraestructura. Quien se ha mantenido fuera de las cámaras es Beatriz Paredes, quien a través de sus redes sociales lo único que notificó de nuevo fue su sentir ante la partida de Porfirio Muñoz Aledo, a quien dijo, siempre sobresaliente, muchas veces excepcional, la cortesanía siliente no fue uno de sus atributos. No sé, querido amigo Porfirio, si en una sociedad y sistema genuinamente democrático y más generoso, otro hubiese sido tu destino, tu realidad. Pero con estos vaivenes, con esos claroscuros en tu existencia, hoy nos reunimos tus amigos para decirte que eres un imprescindible para la historia democrática de México. Señaló, Enrique de la Madrid Cordero, aspirante presidencial, realizó un recorrido por el centro de Coyoacán, específicamente por la Plaza Hidalgo, y el barrio de Carmen, donde creció, con el objetivo de iniciar el proceso de adhesión de voluntarios que participarán en la recolección de firmas necesarias para encabezar la construcción del Frente Amplio por México. Desde tempranas horas de la mañana, el político visitó el emblemático café El Jarocho, ubicado a un costado del Jardín Hidalgo, donde saludó a vecinos y vecinas de la alcaldía. Informo para Enlace 13, Montserrat Rodarte.